Imagina cuánto podría perder si decidiera retroceder Si después de haber luchado tanto tiempo escogiera negar mi fe Si en mi vida he sido testigo de los milagros que él puede hacer Y que aún en los malos tiempos él siempre ha sido fiel Sobreviviré, sobreviviré, no creas que en España No me rendiré, yo me aferraré a la promesa de aquel que me dijo ayer Yo te guardaré, yo te más que a tu lado iré Y me dio la fe, y me dio el poder para confiar, para vencer Han venido tormentas fuertes intentando mi confianza derribar Pero ha sido en vano porque aquí parada estoy en el mismo lugar Como bufán